Despertó el temor entre los vecinos de la asociación de vivienda 2 de febrero en Tarapoto, tras quedar atrapada en esa cuneta. Esta perrita ingresó a este canal en búsqueda de comida, sin embargo cuando sacó su cabeza por este orificio, quedó retenida en el lugar, a pesar de sus esfuerzos por liberarse. Pobladores y miembros de seguridad ciudadana auxiliaron a Niki, sin embargo durante varias horas sus intentos fueron en vano. Primero trataron de cavar con una pala en este terreno, aunque el plan no dio resultado. Las personas que se percataron del hecho, llevaron agua para la perrita, mientras se realizaban las labores de rescate. La solución al inconveniente fue un joven que llegó con este taladro, para destruir parte del concreto que mantenía atrapada al animal, que finalmente quedó libre y sin ninguna herida en su cuerpo. Gracias. 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 Gracias.